Gracias por darle play a este vídeo. Hoy quiero compartir contigo cómo nosotros podemos hacer un cuadro para la casa. Algunas veces se nos hace difícil encontrar precisamente el tamaño adecuado para una pared. Por lo que andamos buscando simplemente nunca lo encontramos. A muchas personas nos encanta hacer las cosas porque eso nos da como una tranquilidad. Nos gusta simplemente hacer y aquí estamos mi amor. No somos perfectos pero te voy a mostrar como yo quería un cuadro para la pared. Como lo ven ahí atrás porque está ahí atrás ese cuadro. Quería ese tipo de colores y por supuesto como está todo cerrado y simplemente porque lo quería hacer yo mi amor no te voy a dar tanta labia. Yo quería hacer ese cuadro y quiero compartir contigo cómo lo hice. Vamos a comenzar. Antes de comenzar quiero mostrarte la lista de material y lo que estaré utilizando. Compré dos maderas de 240 centímetros chica. Como puede ver ahí están las medidas de esas dos maderas. Esta madera chica yo la corté en cuatro pedazos. Ahí pueden ver la medida exacta porque más o menos quiero hacer un marco con ello. Así como ves. Más o menos utilicé la madera en esa dirección. Te mostré más o menos así. Una siguiente madera con la medida de 128 centímetros de ancho y 90 de alto. Podemos utilizar cualquier madera o cartón, piedra, cualquier cosa. Bien chica quiero mostrarte todo. Aquí tengo la madera que quiero cortarla. Claro por supuesto podemos comprar eso en la ferretería cortado. Pero yo tengo esta máquina y lo hago yo misma y te quiero mostrar. Miro todo muy bien. Es muy importante. Y es una medida que no es así tan exacta. Pero más o menos trato de hacerlo al pasito para que todo me quede bien. Voy a utilizar la máquina. Como ustedes ven eso es como un carril para cortar la madera. Corto eso y ya tengo de una vez listos los cuatro pedazos que estaré utilizando. Aquí pueden ver el marco. Y yo lo que necesito ahora cortar una madera para pegarlo arriba. Bien chica corté la otra madera que estaré utilizando para este cuadro. Pero por supuesto podemos utilizar cualquier otro material que sea capaz de soportar el yeso. Yo como tenía eso pues aproveché y lo corté chica. Como ven a la medida que esto es 128 de ancho por 90 de altura. Voy a utilizar estos clavos para sujetar la madera. Y también la madera la sujetaré al marco con unos clavitos un poquito más pequeños. O estos son tornillos perdón. Pero podemos utilizar clavos. También estaré haciendo las perforaciones en la pared. Y yo me aseguro muy bien de que todo quede como correcto. A la medida y a la posición correcta. Porque realmente es un ruido visual cuando no quedan las cosas bien correctas. Voy a utilizar lo que es el no sé cómo se llama pero es de agua para verla. Bien chicas vamos a continuar. Aquí tengo agua, yeso y jabón para lavar los platos chicas. Que eso va a hacer que el yeso no se ponga duro tan rápido. Vamos a mezclar esto. Vamos a batir eso. Mezclar esto muy bien. En un envase limpio yo voy a agregar unas cuantas cucharadas de lo que es yeso. Yo hago esto como en porciones pequeñas para que el trabajo me quede mucho mejor. Cuando uno no tiene mucha experiencia en algo uno tiene que comenzar de poquito, de a pasito para no dañar material. Mezclo esto completamente muy bien chica. Es algo que va a quedar un poco como líquido. No va a quedar así tan pesada. Y yo voy a tratar de cubrir toda la madera. Por eso lo quise hacer líquido. Más o menos no es líquido pero como ustedes ven esa textura. Porque no voy a poner algo así como tan grueso. Ya que le voy a aportar demasiado peso a ese cuadro. Lo voy a distribuir completamente en todas partes. Mezclar esto muy bien. Mezclar esto muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, miren, más o menos preparé tres porciones y ya la última chica que va a servir para cubrir el espacio que quedó allá en la esquina, voy a utilizar eso más tarde. Voy a seguir preparando como el yeso, por muchas razones. En algunos lugares, como era un poco así líquido el material, queda más o menos la madera a la vista. Entonces yo voy a preparar otro poquito más, la misma mezcla, la misma consistencia para cubrir la esquina, pero también tratar de cubrir esos espacios donde se podía ver la madera. De paso, chica, esto le va a dar dimensión al cuadro porque van a estar a diferentes lugares. Esto no es algo para que quede así liso, es para que quede con estructura. Y eso es también muy fácil para las personas que no saben pintar, que no sabemos hacer muchas cosas porque la estructura, mi amor, eso es la imaginación y a lo que venga, a lo que salga, por eso no tiene complicación. Yo más o menos hago un espacio para adelante, para atrás, para allá y de esa manera, chica, todo queda mejor. Ustedes pueden ver ahí que yo estoy tapando las orillas, pero yo tengo un tape pegado. No mostré eso porque no lo encontré, pero ya verán más adelante cuando lo esté retirando porque así yo voy a cubrir la parte de la madera de arriba para que la orilla no se quede porque la otra, el marco, yo lo quiero pintar de negro, aunque todavía está así como de color natural. Este dibujo que ustedes están viendo es como para yo tener una guía y voy a traspasarlo al cuadro y eso me va a servir como un tipo de plantilla de orientación a la hora de yo seguir trabajando con el yeso porque como le dije, eso es algo que uno no tiene tanta experiencia. Voy a utilizar otro tipo de yeso. Este dura como una hora para ponerse duro. Lo preparé con otra consistencia porque quiero que quede relieve para poder trabajarlo con unos peines que te voy a mostrar a continuación. La cantidad no debemos exagerar tampoco aquí como ustedes ven. Esto no va a cubrir completamente la superficie que dibujé, o sea que tracé con el lápiz, pero más o menos ustedes van a ver lo que estoy haciendo. Déjame dejarte tranquila para que observe mejor. Ustedes ven que traté de cubrirlo todo ya con esa parte. La otra que no queda, ustedes verán que voy a empezar como con esos peines. Podemos utilizar cualquier otro instrumento que tenga como dientes, chica, y es lograr darle esa forma así. Con el material que va retirando, pues yo lo voy colocando en los sitios que no alcancé a cubrirlo al principio. Pero siempre trato de colocar el peine este en la línea para que me quede bien. Ya en lo unido, mi amor, como no sabía que hacía agarrar el dedo, mi amor, porque eso es algo que sale de ti. Eso no es algo que se va a encontrar por ahí de que dos veces, porque eso es un, no es tollo, pero mi amor, uno sabe lo que hace, pero uno tiene que perfeccionar en el camino. Vuelvo a preparar otra vez la misma porción para continuar rellenando. Bien, ahora voy a aplicar, tiene que aplicar eso con el cabello, yo siempre estoy como aplicando mi vocabulario, está bien corto. Bien, chica, voy a colocar la otra parte del yeso en el dibujo que ya tenía trazado. Anteriormente te dije que ya lo hice y lo importante es como ponerlo bien, marcar los límites de lo que uno quiere tener como relieve y estaré utilizando también el mismo peine, pero como en otra dirección. O sea, la dirección contraria al primero para que se note, para que se note. Así, ustedes ven, más o menos. Luego, chicas, yo voy a tratar de aplicar la otra parte del yeso en el dibujo. Voy a tratar de que los bordes como que me queden un poquito más definidos y eso. El yeso se puede trabajar sin guante, pero alguna mezcla de yeso tenemos que tener cuidado porque pueden dañarnos las manos. Y voy a tratar como de seguir dándole forma a todo esto. Ven, como ven, chica, que le dije que iba a quitar el tape que tenía pegado, porque de esta manera como que el yeso no se pegó en la madera y es más fácil trabajar para que el trabajo quede como más limpio. Así está, más o menos. Ahora voy a tomar esta pintura acrílica. No sé si lo voy a dañar, pero quiero como algo así, como una línea negra y a veces no daño yo el trabajo ahora. No sé en dónde puse el balón. Ah, ya lo encontré. Voy a hacer más o menos para seguir la línea. Y lo que voy a hacer, chicas, es que voy a, con la pintura, no lo utilicé con un pincel porque esto está seco. Ya yo pensaba que ni siquiera iba a poder utilizarlo, por eso lo tomé lo poquito que salía así de la botella. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Bien, chica, y así se ve el cuadro. Todavía no está seco, por eso el tono es tan diferente y aquí está completamente seco. ¿Qué te parece? A mí me encantó, me gustó y yo realmente decidí utilizar esos colores porque quiero mantener esa área así como neutra. Porque la mesa está, tiene mucho ruido visual. Los colores de la mesa, miren, miren cómo se ven los relieves. Eso se ve bello. A mí me encantó y es lo, miren la mesa. La mesa tiene mucho ruido visual, o sea, los colores. Y por eso yo quiero mantener el área como así, como unos colores claros, blancos, neutros. Y así se ve el cuadro, chica. Espero que te guste el video, que te guste. Déjame saber si te gustó. Bien, como ya vieron, de esa manera, chica, estuve haciendo lo que es ese cuadro. Me encantó muchísimo porque pude plasmar en eso ese arte y pasé un día muy bonito, que es lo ideal, entretenido, ya que uno no está saliendo tanto a la calle. Y me encantó y por eso quise compartirlo contigo. Espero que te guste. ¿Alguno de la...? Bien, me han dicho mucho que no le gustan como lo que es la línea negra, no sé. A mí me pareció bien y lo voy a dejar porque a mí me gusta. A mí me gusta. Quizás si con un tiempo yo llego a ver que realmente choca un poco, pues simplemente tomo un poquito de lo que es el yeso, un poquito de agua y con un pincel le voy tapando, cubriendo lo que es la línea negra y ¡Vualá! Pero mientras tanto, a mí me gusta y lo dejaré así hasta que me canse. Es importante también que eso, si un día uno como que se cansa de él mismo, no sé, y le llegan como ideas mucho mejores, ya el marco está hecho y se puede seguir utilizando. Simplemente uno ha agarrado como una hepátula y empieza y quita el yeso y vuelve a hacer como... Ustedes saben que ya no hay que hacer la madera, no hay que comprarlo porque el mismo espacio está siempre ahí. Y si el tamaño es el que queríamos, pues bien, a mí me gusta ese tamaño. Por lo menos a mí me gustó y me siento bien con él. Y nos vamos a ver chicas en la próxima. Muchísimas gracias por ver el video. ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!